Gracias por ver el video 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 ¡Siempre Vamos ¡Siempre 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 ! ¡Siempre 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 en el nivel como las olas, el DM explotado, todos le escriben hola, una pila cabrón y yo quiero la cola, yo, yo, yo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dejame un cartel sombrado pa' que no te quemas. Pa' que hay mucha mierda linda pero tú la tienes. Jugar conmigo solo te entretienas. No seas malo me tienes de merma. Me siento como el sol, ey. Cuando te pones un blog. Baby, déjame entrar. Dale, quítame el look. Toma la pasaría contigo. Quienes a TikTok. Dejame sorprenderte, ey. Dejame un cartel sombrado pa' que no te quemas. Aunque hay mucha mierda linda pero tú la tienes. Jugar conmigo solo te entretienas. No seas malo me tienes de merma. Andi, gola, gola. Y yo estoy en puerta pa' ti. Tú nunca me quito. Te amo. Dejame un cartel sombrado. Dejame un cartel sombrado. Ya te amo, me tienes de merma. Te amo un cartel sombrado. Y te amo un cartel sombrado. Te amo un cartel sombrado. el poder este es el remix oficial No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.